¡Malditos cables! ¡Hola crowdfunders! ¿No estáis hartos de que los cables se os enrollen de cualquier manera? Pues hoy os traigo un proyecto que pretende solucionar esta problemática y además tres claves de su campaña de crowdfunding que podréis usar para lanzar vuestros propios proyectos. ¿Os apetece? Pues vamos a por ello. La primera clave es como mediante GIFs animados explican todas las características de este fantástico invento que como veis nos permite plegar y desplegar cables con imanes de una forma muy sencilla. La segunda clave es de mejora porque si bien nos dicen que el creador ha lanzado ya 7 proyectos en Kickstarter no nos ponen esa información en la ficha del creador y la última clave la reservamos para la estrategia. El proyecto consiguió llegar al 100% de un objetivo muy mesurado en tan solo 9 horas y esto ha hecho que el crecimiento sea exponencial. ¿Qué os han parecido las tres claves? Ya sabéis que si queréis más debéis suscribiros al canal y darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Comentamos lo que queráis aquí abajo o en baraco.com